¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos del programa A8 Columnas, un inmenso placer darles la bienvenida y de nuevo compartir con todas y todos ustedes otra edición más de nuestro programa de televisión y radio. Para la presentación de nuestro invitado en el día de hoy voy a dejar al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos en televisión, a través de Telecolor, en radio, a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción de la estación Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A8 Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros portales informativos aliados. Los servicios de información Venezuela, el diario que pasa, el diario La Verdad, la página web de El Diario Contraste y a través de SomosNoticiaCall.com. Así que, como siempre, les agradezco a nuestros medios de información aliados de este programa la difusión de todas las noticias que se generan aquí en cada edición. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa muy importante, un programa especial, con un científico venezolano, un científico zuliano, un hombre que ha dedicado su vida al estudio, al conocimiento y a crear ciencia. Vamos a conversar con el doctor Orlando José Castejón Sandoval, doctor en ciencias médicas, graduado en la Universidad del Zulia, un investigador también del área de la ciencia, tiene más de 100 trabajos publicados en el área de la ciencia, tiene un posgrado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, y ha desarrollado su carrera profesional en distintos puntos del mundo. Ha podido estudiar en distintas universidades de Francia, de México. Así que vamos a hablar con un hombre que tiene también un posgrado en biología celular. Con él repasar todos los temas, obviamente, de la pandemia, del mundo de la ciencia, los avances y las buenas noticias que se van generando a pesar de esta terrible pandemia que estamos viviendo. Y el doctor también nos va a dar una buena noticia, una muy buena noticia que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Pero antes que todo, doctor Orlando Castejón, muchas gracias por aceptar la invitación del programa a Ocho Columnas. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco altamente el haberme concedido este privilegio de estar con ustedes en esta noche. Poder así conversar un rato sobre la Universidad Corporativa de la Salud, doctor Humberto Fernández Morán, vinculada al Centro Médico Docente Paraíso, acá en Maracaibo, en Estados Unidos de Venezuela. Bueno, sin duda es, doctor, vamos a comenzar ya que usted nos dio, digamos, el puntapié inicial. Maracaibo va a tener una universidad dedicada exclusivamente a la ciencia con el nombre de Humberto Fernández Morán. Quisiera que nos explicara en qué consiste este proyecto, cómo va, cómo avanza, de qué trata, qué áreas de investigación se va a tocar. Desde ya me parece una gran noticia que en Maracaibo, a pesar de todo el contexto de crisis que estamos viviendo, se desarrollan iniciativas muy importantes para la ciencia, para la salud. La universidad corporativa de Humberto Fernández Morán está fundamentalmente dirigida a los países en vías de desarrollo y a los países del tercer mundo. Esta posibilidad de actuar utilizando el Internet, esa mente planetaria que representa, nos permite llegar hasta las poblaciones más apartadas de nuestro país. Y así poder elevar la calidad de los recursos humanos en las ciencias médicas en sus diferentes disciplinas, en la medicina, en la cirugía, en la enfermería, en la nutrición, en el dianálisis, para la formación académica altamente calificada de estos recursos humanos. Con ello pretendemos elevar la calidad de este nuevo tipo de docencia, la docencia corporativa, la docencia de tú a tú, la aplicación del método socrático, así como se hace en el deporte. De modo que tendremos cursos presenciales en el Centro Médico Docente Paraíso, en sus respectivas unidades, en sus quirófano, en sus laboratorios de alta tecnología, de modo que el cursante pueda familiarizarse no solamente con la medicina, sino con los grandes progresos tecnológicos aplicados a las ciencias biomédicas. Con esto nosotros pretendemos disminuir la brecha que nos separa de los países desarrollados. Y al elevar cualitativamente nuestros recursos humanos, estamos siendo un factor de soberanía nacional. Es, por lo tanto, un proyecto que lo hemos titulado con el nombre del doctor Humberto Fernández Morán. Porque este científico suriano, nacido en la cañada del Instituto Urbana, del Estado Suriano, propuso en la década de los 50, la creación de una universidad satelital con sede en la Sierra de Perijá, en los altos de San Antonio de los Altos. Una universidad satelital unida al centro, al Instituto de Investigaciones Cerebrales, que él había creado en el Estado de Miranda, en los altos de Pipe, con el nombre del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Nosotros hoy estamos haciendo una implementación de ese proyecto del doctor Humberto Fernández Morán, y de allí el homenaje que nosotros le estamos tributando con nuestro reconocimiento a un sabio contemporáneo, a un auténtico ciudadano del mundo, a un hombre de una población del Estado Zulia, que a veces muy pocos conocen. En esta Universidad Corporativa de la Salud, nosotros vamos a dar cursos presenciales y cursos a distancia en las diferentes áreas de la medicina, de la cirugía, de las diferentes especialidades médicas. Así, hablaremos y transmitiremos información sobre la cirugía altamente especializada, la paroscópica, por ejemplo, la cirugía pariátrica, dirigida por uno de nuestros más destacados profesionales, como lo es el doctor Juan Maroso. Igualmente lo haremos en la ultrasonografía fetal, la mini paroscopia que nos permite visualizar el corazón y el cerebro en el feto dentro del útero, y así poder diagnosticar las enfermedades y poder corregirlas dentro del útero. Se trata, pues, de una cirugía avanzada, de alto alcance, moderna, y en la cual queremos entrenar a los médicos, a las enfermeras, a las nutricionistas y a los pianetistas. Bueno, doctor, disculpe que lo interrumpa. Me parece una excelente noticia todo lo que nos está explicando de este interesante proyecto de la Universidad Corporativa de la Salud, doctor Humberto Fernández Morán. Esta es una universidad para los profesionales de la salud exclusivamente. Es decir, una persona que vaya saliendo del bachillerato y quiera iniciarse en el mundo profesional de la salud debe primero pasar por las universidades, vamos a llamarlas tradicionales, para luego hacer una especialización de una rama en esta universidad. Es decir, es una universidad exclusivamente para médicos. Es una universidad para graduados en medicina, en enfermería, bioanálisis, nutrición, y disciplinas afines a la ciencia médica, a la investigación básica y a la investigación clínica. De modo, pues, que se trata de una docencia corporativa de alto nivel para especialistas. Vamos a hacer, sí, con los estudiantes de pregrado, cursos de inducción, mientras logra ingreso a las universidades nacionales o latinoamericanas, para atender a ese contingente tan inmenso de estudiantes que están a la espera por ingreso a la universidad. En el caso venezolano es realmente urgente contratarse de jóvenes, más de 200, 300 jóvenes que quedan fuera de las universidades regionales o nacionales. Nosotros podemos, en ese sentido, ayudar a los jóvenes, quien sea dictándoles cursos de inducción preparativos para su ingreso a las universidades, quien sea autónomas o gubernamentales. En ese sentido, nosotros presentamos al gobierno venezolano un proyecto de Universidad Tecnoscientífica Humberto Fernández Moral, de pregrado, para nosotros entrenar el cerebro y las manos de las jóvenes en las disciplinas emergentes, como las neurociencias, por ejemplo, en el área de la neumonía, la psiquiatría, la psicología. En esta forma, nosotros podemos captar recursos humanos del pregrado y también del posgrado, porque para ello podemos usar esta mente planetaria, que es el Internet, y en el cual tendrán acceso, no habrá cupos, sino que todos pueden participar, en la medida que tengan realmente un interés islamístico y una vocación ya desarrollada hacia la ciencia nueva. Ok, doctor Castejón, doctor Orlando Castejón, estoy captando entonces dos proyectos. La universidad dirigida para médicos, para personal médico ya graduado, que quiera especializarse en esas áreas, y una universidad para el pregrado, también del mismo nombre, Humberto Fernández Morán. Esta universidad para pregrado, ¿dónde funcionaría? ¿Hasta qué punto el gobierno ha sido receptivo con esta iniciativa? Bueno, nosotros presentamos a la consideración del Consejo Nacional de Universidades en el 2012, y estamos esperando por su aprobación. Esta universidad en el 2012, está basada fundamentalmente en los principios de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Vamos a introducirlos en la computación, especialmente en el área biomédica. De modo pues, que si el gobierno nos aprueba esta universidad que hemos presentado para el pregrado, nosotros podemos atender la gran demanda que ahorita está representada por esa juventud que quiere ingresar a nuestras universidades. Doctor, y en el caso de la Universidad Corporativa, en el caso de la Universidad Corporativa de la Salud, doctor Humberto Fernández Morán, para el caso de los profesionales de la salud que quieran, digamos, continuar sus estudios en esta nueva universidad, digamos, ¿dónde funcionarían las clases presenciales en Maracaibo? ¿Y cuáles serían los objetivos de entrada con esta universidad? Y no sé si es un proyecto que se va a iniciar este año, que está por comenzar operaciones, o que, digamos, es un proyecto para el mediano plazo en medio de toda la situación que estamos viviendo. Bueno, siempre la pandemia representa un obstáculo para el inicio de estos proyectos. Pero nosotros pensamos que si logramos la incorporación a través de los medios audiovisuales, ¿verdad? Si logramos esta incorporación, podemos empezar desde ya a administrar cursos. Por ejemplo, ya tenemos cursos en el área de la cirugía, de la medicina, de la investigación básica, de la investigación clínica, de la neurociencia, de la neurología, de la psiquiatría, de la traumatología y de la hematología, de diferentes incendios que ya podemos empezar a administrar desde ya. De modo que esta es una opción que consideramos extraordinaria aún dentro de las posibilidades de la pandemia, de este virus mutante que hoy nos amenaza. Sin duda, y yo quiero tocar el tema, no me perdonaría, ni Rafael Galicia me perdonaría, ni yo me perdonaría como periodista no preguntarle por la pandemia. Pero antes de la pandemia, entonces se podría decir que el Estado Zulia va a ser pionero en una universidad dedicada 100% a los profesionales de la salud, a mejorar a nuestros profesionales de la salud. ¿El Zulia va a ser pionero en este sentido? Vamos a ser pioneros en Venezuela y en Latinoamérica, en la universidad corporativa. La universidad corporativa se inicia en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa en la década de los 50 y ha alcanzado extraordinarios desarrollos. De modo que el conocimiento corporativo ha llegado a poder en una universidad de Holanda, por ejemplo, de una de sus líneas aéreas o en Alemania, en otra de sus líneas aéreas, desarrollos tan extraordinarios de albergar a 3.000 profesores. Esa experiencia de la universidad corporativa en el mundo desarrollado hoy la podemos instalar aquí en Venezuela. De modo que mediante convenios específicos con esas universidades del mundo desarrollado, con sus profesores altamente calificados, nosotros podemos enviar la docencia hasta las regiones más apartadas de Latinoamérica. y eso nos parece realmente extraordinario. Ahora, vamos a contar con el apoyo de la sociedad en general, de la sociedad venezolana, de la sociedad latinoamericana, especialmente de aquellos jóvenes que están ansiosos por incorporarse a este mundo nuevo, a esa aldea mundial que nos que nos describiera más lujas en el cual todos podemos participar y todos podemos realizar nuestros sueños. Sí. La aldea global de Marchand, Marrujan, creo que se llamaba el autor que usted está citando. Doctor Castejón, pero ¿cómo sería? A ver, tenemos que como periodistas intentar descodificar algunos elementos de su propuesta, ¿no? Nosotros conocemos tradicionalmente las universidades con los protocolos de ingresos conocidos por todos, se hace un cupo, el Estado ofrece cupo, la universidad ofrece una capacidad, hay un espacio físico, hay un aula, hay un pupitre. ¿Esta universidad cómo procesaría, cuáles serían los protocolos de ingreso para la universidad Fernández Morán? ¿Cómo ustedes han concebido esto? Para la universidad de Pobrado, los cursos presenciales se van a realizar en el mismo centro médico paraíso que se convierte en sí en una academia, ¿verdad? Una academia corporativa y vamos a tener un, una planta física, ¿verdad? En el penthouse de nuestra torre empresarial. Esto, o sea, vamos a tener la parte de la investigación de la licencia y también la parte presencial para que el alumno pueda crear como cualquier alumno. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? le vamos a pedir una cuota de inscripción de su matrícula del curso al cual él aspira a participar. Esto es verdaderamente importante para el mantenimiento de una superestructura que está considerada en este nuevo proyecto para poder nosotros tener el personal altamente calificado de nivel nacional e internacional y al cual tendremos que pagar para obtener la cooperación internacional. Bien, amigos del programa Ocho Columnas, doctor, lo interrumpo, debemos ir a una pausa, vamos a marcar un alto en nuestra conversación. Estamos conversando, amigos del programa, con el doctor Orlando Castejón, doctor en ciencias, investigador y también médico de la Universidad del Zulia con especializaciones en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con un posgrado en Biología Celular y, digamos, también parte de este nuevo proyecto de la Universidad Contemporánea de la Salud, doctor Humberto Fernández Morán. Sí, así como lo escucha, el estado Zulia va a tener una universidad dedicada a mejorar los profesionales de la salud. Una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Amigas y amigos, continuamos esta interesante y exclusiva conversación con el doctor Honorio Castejón nos anuncia la creación de Orlando, ¿verdad? Orlando, es que hay toda una dinastía Castejón, hay toda una dinastía Castejón, Honorio Castejón, prestigioso, profesional del derecho, ¿verdad? Prestigioso abogado, litigante de la ciudad, jurista, diría yo, doctor Honorio Castejón. Y bueno, entrevisté mucho al profesor Castejón que estuvo en la OXO, en la Oficina de Planificación del Sector Universitario, lamentablemente fallecido, también un brillante docente universitario. Bueno, doctor, la Universidad Fernández Morán, usted citaba que también abarcaría el área de pregrado, ¿cómo sería este módulo operando? Tendría que ser educación corporativa a distancia para el pregrado, es decir, prácticamente similar a la que se está impartiendo ahora en el bachillerato y en nuestras facultades. Sin embargo, nuestras universidades regionales o nacionales tienen algunas mucha experiencia en la docencia a distancia, pero también tenemos que entrenar los profesores para este tipo de docencia de equipo corporativo, que es como le decía, una docencia tú a tú, el estilo socrático, el que se usa en el deporte para entrenar cerebro y las manos y crear realmente un liderazgo altamente calificado en el área de la salud. O sea, esto va a incidir en el sector salud de nuestro país. Va a significar también una elevación cuantitativa de cada país al disponer de recursos humanos altamente calificados en esta disciplina. Por lo tanto, creo que merece el apoyo de las naciones, creo que merece el apoyo de sus autoridades. Sí, señor. Porque es un factor de soberanía nacional, repito, al elevar cualitativamente y cuantitativamente sus recursos urbanos. Y el apoyo, doctor, de las universidades. Esta Universidad de la Salud, doctor Fernández Morán, ¿en qué convenios va a trabajar con distintas universidades? Por ejemplo, en el caso del Zulia, con la Rafael Bellos Chacinurve, con Luz, con la Uru, ¿qué convenios de trabajo puede establecer este nuevo proyecto? Y también mirando a otras universidades de también otras zonas del país, como la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, etcétera. ¿Qué convenios va a trabajar la Universidad de la Salud, doctor Humberto Fernández Morán? Sí, estos convenios que pueden ser generales o pueden ser específicos en determinadas áreas, las necesitamos para validar cada curso que administramos con la firma respectiva en sus certificados en su título de las universidades como las universidades de Zulia que hemos mencionado o las universidades nacionales. De modo que el convenio establece ese nexo para poder garantizarle al cursante la validez del conocimiento obtenido. Es por ello que para nosotros es imperativo el logro de estos cursos que ya tenemos algunos de ellos como les he mencionado pero que también ahora vamos hacia la busca de convenios con universidades latinoamericanas y con universidades americanas especialmente aquellas que son que tienen profesores de habla hispano. Esto aumenta sustantivamente la posibilidad de dedicar cursos aún en especialidades que no tengamos el curso. Y también aumenta el interés de los profesionales en el caso sobre todo del posgrado de profesionales de la salud venezolanos que estén en otros países ejerciendo por ejemplo y que tengan la capacidad de en su tiempo libre poder seguirse formando en una universidad especializada venezolana que tenga un convenio y que le sirva para su trabajo y su vida en el exterior por ejemplo. Eso sería una gran noticia porque siguen preparándose profesionales venezolanos dentro del país en el área del pregrado y fuera de nuestro país también muchos de ellos siguen teniendo mayor carrera. Doctor, quisiera puntualizar en algo. ¿Este proyecto de la Universidad de la Salud ya comenzó o tienen algún mes de este año específico digamos arrancar con todo ya sea en clases virtuales educación a distancia no sé si ya comenzaron con algunos cursos o tienen planteado comenzar en algún mes en específico en el 2021? Estamos en un proceso de planificación administrativa y académica simultáneamente pero desde ya nosotros podemos iniciar nuestros cursos presenciales en la sede del Centro Médico Docente Paraíso donde la enseñanza se hace por ejemplo en las unidades de apoyo en los quirófanos o en los sitios donde tenemos los equipos de alta tecnología para la ciencia y la ciencia médica eso es desde ya podemos comenzar de modo que lo único que necesitamos es tener ahorita la plataforma electrónica de base que nos permita garantizar que esta docencia se hará sin interrupción en ninguna naturaleza Doctor ¿qué ha que han presentado el proyecto al Ministerio de Salud al Ministerio de Educación ¿qué respuesta han tenido del Estado venezolano para apoyar a esta Universidad de la Salud Doctor Fernández Borán en pregrado y en posgrado? Bueno la Universidad Corporativa de posgrado como la nuestra es de nivel internacional de modo que nosotros no necesitamos digamos como en el caso de la Universidad de pregrado la aprobación del Consejo Nacional de Universidad la Universidad Corporativa alejada en el plano internacional ¿verdad? está ligada fundamentalmente a la empresa y a la población ¿verdad? y es como todo lo que sucede en el mundo contemporáneo está libre de este tipo de permisos yo creo que esa es una grande ventaja de la Universidad Corporativa bueno me parece me parece una muy importante digamos noticia que nos ha dejado hoy doctor y antes de finalizar el programa evidentemente no podemos dejar de tocar el tema de la pandemia con un profesional del nivel de usted doctor Castellón no sé qué impresiones tiene de lo que ha sido esta pandemia del coronavirus para el momento que estamos grabando en Venezuela se están se están buscando los recursos y se están dando las negociaciones para que entre al país un lote de vacunas a través del convenio COVAX que es el convenio de la organización Panamericana de la salud estamos en la parte de la polémica de AstraZeneca no Johnson & Johnson no Pfizer puede ser Sputnik 5 sí y hay un tipo de digamos polémica sobre sobre este sentido no sé cuál es su opinión acerca de este tema de unas vacunas sí y otras no y cuál es su posición sobre lo que ha sido la pandemia en Venezuela durante esto ya este año y medio más o menos que ya tenemos de con esta pandemia del coronavirus Venezuela empezó con unas cifras bastante bajas sobre la pandemia con el virus sin embargo con el desarrollo de esta pandemia en Brasil recientemente se ha incrementado en forma hidrogarítmica el número de pacientes en los días de ayer estábamos al nivel de 1200 enfermos cada día ¿verdad? y supóngase y Brasil tiene ahorita 14 millones de contactos esto indica que nosotros por largo tiempo vamos a tener como lo tiene Perú o como lo tiene Bolivia o Ecuador la influencia de esta pandemia especialmente por la capacidad de mutación del virus de modo que es posible que una de estas vacunas tenga seguridad para una clase del virus pero no para sus cepas mutantes en el caso por ejemplo de la vacuna rusa ¿verdad? parece que tiene una seguridad de un 95% yo me he vacunado con toda seguridad y no he sentido absolutamente ningún síntoma ni en la primera dosis ni en la segunda dosis de modo que yo recomiendo esta vacuna porque es la que nosotros hemos recibido claro tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios porque si nos comparamos con los esfuerzos que hace el gobierno de la Argentina en las cuales ellos han obtenido cifras muy importantes de vacunas en Venezuela todavía vacunas que tenemos es muy escaso y tan solo para el personal de salud nosotros tenemos que proteger a toda la población sea bien relativos a la salud o de la población tenemos que proteger a los ancianos a los adultos a los niños y para ello necesitamos traer vacunas pero no de 50.000 vidas sino de millones de unidades porque somos 28 millones de habitantes en el país se trata de una emergencia yo creo que si no tenemos las finanzas a nivel gubernamental es necesario acudir a la cooperación internacional que existe y que es necesario poder gerenciarla académicamente es decir no es posible que determinada vacuna producida en Estados Unidos o en Alemania o en Rusia no pueda llegar a Venezuela porque no tenemos los recursos financieros debido a la crisis que estamos atravesando pero si nosotros lo gerenciamos a través de la cooperación internacional que carece de ideología entonces si podemos obtener los recursos necesarios para eso tenemos que tener en el sector salud verdaderos gerentes académicos que sepan solicitar la cooperación ¿verdad? cuando no cuando no estamos asistidos de los recursos financieros y eso es importante estos recursos la mayoría están en las universidades en las universidades autónomas y en las propias universidades gubernamentales y allí es un compromiso de solidaridad nacional el que debemos lograr para que obtengamos esos objetivos de poder vacunar a toda la población en el corto y en el mediano plazo doctor doctor Castejón muy importante muy interesante esa opinión usted como investigador del IBIX ¿cuál cuál pudiera ser a ver no retomo la pregunta ¿tiene usted conocimiento de un plan de vacunación en Venezuela? no no conozco que exista un plan como tal creo que existen actividades por ejemplo de vacunar a todos los profesionales y asistentes del sector salud porque están realmente en contacto con los pacientes y son los que en forma emergente urgente la necesidad pero debe establecerse como se está haciendo en Argentina o como se está haciendo incluso en Colombia donde se están vacunando 30.000 miembros en un solo día ya de la población ya no de los que están en el sector salud sino de la población en general si Colombia o Argentina podemos hacerlo entonces nosotros también podemos estudiar las estrategias de esos países doctor ¿a qué se debe a qué se debe que en algunos países de Latinoamérica usted los ha mencionado Argentina Colombia Chile se ha iniciado un proceso de vacunación siendo Chile el país más exitoso pero en paralelo con el proceso de vacunación han reportado un repunte de casos importantes hay que creer usted que se debe esta situación de a pesar de los planes de vacunación hay también un repunte de casos de coronavirus ¿qué está pasando? ¿qué falta para tener un éxito y un mayor control de la pandemia? creo que en los tiempos actuales es altamente difícil tenerlo siendo que tenemos en Brasil 14 millones repito de infectados y eso hace que cada día en cada uno de los países que somos fronterizos con Brasil tengamos un aumento logarítmico quiero decir del número de afectados cada día de modo que lo que hay que diseñar lineamientos estratégicos ¿verdad? inmediato para lograr el control aún con la problemática que tenemos con Brasil 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 complica Latinoamérica Brasil complica Latinoamérica es el segundo el segundo país del mundo que tiene un número tan elevado de contagios ahora doctor Castejón desde su punto de vista muy calificado y descalificados conocimientos un plan de vacunación desde su punto de vista lo acaba de comentar sería primero por el personal médico pero a nivel de grupos etarios ¿qué sugiere usted? Empezar por los adultos mayores por las personas mayores de 65 años que son los que no tienen ahorita la defensa el sistema capaz de producir los anticuerpos entonces primero hay que vacunar a las personas mayores de 65 años y eso lo están haciendo los países desarrollados eso es lo que debemos hacer de tener que terminemos con el sector salud y luego por supuesto ir a los niños y después a los adultos a los jóvenes y a los adultos tomando en cuenta el desarrollo de su producción de anticuerpos es importante tener en cuenta que una vez que se vacune con la primera y la segunda dosis los anticuerpos aparecen a los 45 días de modo que la persona está protegida después de su vacunación 45 días después y eso hay que tenerlo en cuenta cada persona por los peligros de adquirir otra vez la variedad de la mutante producida por el virus y que eso no significa que la persona vacunada no pueda reinfectar e infectarse y que pueda incluso el COVID repite por cateón si hay la posibilidad de la reinfección incluso ya lo hay ya tenemos una persona que han tenido el COVID dos veces y la aparición de esta enfermedad es cada vez con síntomas más crecientes o sea que como desconocemos realmente la biología del virus entonces no disponemos no podemos disponer de un tratamiento eficaz se han mencionado numerosos tratamientos por ejemplo como la ivermectina pero esta droga que se utiliza contra los parásicos puede ser para un tipo de infección por COVID ligera pero no cuando invade los pulmones y el paciente es necesario hospitalizarlo e ingresarlo en cuidado de infección por eso lo que tenemos que prevenir la medicina preventiva ahorita es la medicina de emergencia si quería ya finalmente director en cuanto al tratamiento el paciente que requiere ser hospitalizado que medicamentos debe recibir ese paciente metido en UCI ya con un virus que ha tomado sus pulmones yo no podía decirle con precisión cuál sería el tratamiento porque tiene que ser individualizado dependiendo si es diabético si es hipertenso si tiene por ejemplo otras debilidades estructurales como decir anemia de modo que no es sino los colegas especialistas de los cuidados intensivos los que tienen que estudiar cada caso individualmente para poder decir bueno doctor retiro mi pregunta no aparecerá en mi sala de redacción bien doctor Orlando Castejón yo le quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa ocho columnas nos deja una gran noticia que es que se está trabajando en una universidad exclusivamente dedicada al tema de la salud al tema científico y tiene el nombre de un gran zuliano como el doctor Humberto Fernández Morán así que yo le quiero agradecer porque personas como usted que salen a la palestra pública a dar sus opiniones y muy muy calificadas le hacen bien también al venezolano que también escuchamos mucho al doctor Anthony Fauci o a la agencia reguladora de medicamentos de Europa pero Venezuela y el Zulia y Maracaibo también tienen sus científicos y también los científicos zulianos tienen algo que decir algo que aportar en estos días tan difíciles que está viviendo nuestra ciudad nuestro país y el mundo con esta pandemia así que muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa gracias a ustedes por haberos concedido esta oportunidad para dirigirnos a todos los países de acuerdo con este programa que ustedes van a editar y luego publicitar darle publicidad muchas gracias y estamos siempre a las órdenes de este bueno muchísimas gracias doctor Orlando Castejón nos quedará pendiente una segunda parte de este programa porque el tema farmacéutico me llamó la atención no lo desarrollamos en la entrevista pero usted afirmaba que la Universidad Fernández Morán podría ayudar a la industria farmacéutica y no entendí muy bien cómo ok en la facultad de medicina una ñapa en la facultad de medicina de la Universidad de Ciudad tenemos al doctor Clímaco Cano que es un especialista en la fabricación de medicamentos que incluso lo está fabricando en su lo que tenemos que hacer es que ese proyecto del doctor Clímaco Cano se pueda industrializar y eso tenemos la convicción de que eso lo podemos desarrollar en una alianza entre este proceso Clímaco Cano y el Centro Médico para eso eso fue una de las grandes posibilidades que ofrecemos en la Universidad de Pregrado ok bien quedamos esperemos doctor que tengamos una segunda parte para tocar el tema farmacéutico y que en ese segundo programa ya la Universidad Corporativa de la Salud doctor Humberto Fernández Morán esté en pleno funcionamiento y esté enseñando que es lo más importante amigos y amigas del programa 8 Columnas vieron y escucharon al doctor Orlando Castejón investigador y doctor de la Universidad del Zulia con posgrados en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas con especializaciones en Biología Celular y parte de este nuevo proyecto que será la Universidad Contemporánea Corporativa de la Salud doctor Humberto Fernández Morán el Zulia será pionero en una universidad dedicada a nuestros profesionales de la salud para ayudarlos en estos días tan difíciles si llegaron a esta parte final del programa les agradezco los invito a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de a ocho columnas véanos en Telecolor escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM y les recuerdo amigos donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos que el Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano amén a la noticia a la noticia a la noticia ¡Suscríbete!